Buenos días a todo el mundo. Aquí estamos en una nueva entrada en la serie El Fangor Muere en juegos varios. Este juego lo jugué en 2017 y fue entonces cuando lo grabé entero, así que es bastante probable que haya comentarios sobre actualidad que no están especialmente actualizados. Imaginaos que estáis viendo un juego antiguo, que lo es, y la grabación también. Ya lo siento, me dio pereza porque me puse a editar de otras cosas. El juego lo jugué en ese momento, en su momento de mayor auge en popularidad de crítica, porque lo recomendó Dan Floyd, el entonces locutor de extra credit, sí que actualmente le podéis ver en su propio canal Playframe. Muy recomendado. Adentro juego. No sé demasiado el juego, más allá que es un shooter. Hay monstruos y el prota tiene los ojos muy rojos. Al parecer eso era importante, salen un montón. La imagen esa mirándose al espejo es bastante extendida. A diferencia de los otros juegos que he subido por aquí, este lo voy a poner en español, porque así no tengo que ir traduciendo sobre la marcha, lo cual ralentiza muchísimo. El juego y la edición. Las voces sí que las he puesto en inglés, por aquello de... tenemos los subtítulos. Vamos a pasar normal, a mí no me liéis. No sé, no sabía que se podía elegir. M. Yu, el doctor Yu, la doctora Yu... ¡Uy! Se han puesto los ojos rojos, ¿no? Me ha parecido... Ah, no, vale. Es el... el filtro de la cámara. ¡Ah! Sí, rojos. De repente. Creía que era un botón, pero no es la luz del lavabo. Venga. No me dejan modificar, pero también... ¿Qué más da? Si quiero modificar un personaje, puedo jugar al Fallout. Te despiertas en tu apartamento en el año 2032. No falta demasiado para eso. Entrando en tu apartamento. Oye, seca es como la un huevo. No tengo muy claro qué es de realidad virtual, porque si eres una linterna para ir a hacer espeleología, tendría igual un poco más para arriba, ¿no? Esto tarda mucho en empezar... Se va a oír bastante el teclado y el ratón, supongo. Intentaré editarlo luego, pero... con el micro que tengo... que es bueno y tal, pero creo que no está demasiado pensado para esto. Pondría el mando, pero... no sé, es un shooter. Igual lo intento en otra partida. Está bien, la música va a despertarse, ¿no? Yo tengo el opening de la serie de Animorphs. La serie era mierda, pero el opening ha estado muy bien. Coño, el iPhone 25. Otro you. Hermano, padre... Oh, escucha, eh... Muy bien que has decidido venir a abordar. Vamos a deshacer las cosas, Morgan. Como los tiempos antiguos. Vale. Primer día en el trabajo. Nuevo objetivo. Te han proporcionado el objetivo. Pulsa O para abrir el Transcribe. Ponte el uniforme de Transstar. Transstar. La O. Uh. Alex me ha convencido. Voy a unirme a el aborto de la estación espacial Talos 1. El trabajo que realizamos allá arriba es demasiado bueno como para negarme. Además, dice que tiene una sorpresa. Antes de poder embarcar en la lanzadera, tengo que superar algunas pruebas en el centro de formación. Primera prueba. Vestirse. Espera no necesitar ayuda con eso. Fijar como en activo. Vamos a estar completados. Retroceso. La es... ¿Para qué sirve? Bien. Ah, el inventario. Y datos. Tab. Mail. Tab. Registro de sonido. Tab. Investigación. Sí, esto está muy preparado para mando, creo yo, eh. Muy preparado para mando. Se me pone buscar. Pero lo que me sale encima es mi inventario, lo que hay dentro de... A ver, veremos. A ver esta. Ah, vale. F. Coger. Tubo de plástico. Cable deshilachado. Instrucciones para la aplicación de Neuromods. Eso puede ser importante. Aviso. Solo los técnicos de Tramstar pueden administrar Neuromods en un entorno controlado. Poco después, el sujeto podrá experimentar malestar leve, tumefacción o enrojecimiento de ojos. Ah... Extraiga el Neuromod del contenedor sellado al vacío. Presione la copa ocular cubierta de caucho firmemente contra la órbita ósea de la cuenca. Mantenga el ojo abierto. Apriete el gatillo de liberación naranja y mantenga el Neuromod pegado al ojo durante 5 minutos. Deseche el Neuromod usado en la bolsa de peligro biológico que se facilita. 5 minutos con una mierda pegada al ojo. Puto peñazo. ¿Debería dejar de soltar tacos? Puerta de armario. ¿Qué es eso? Vale. No puedo ver las fotos. Ah, vale. Con la F puedo coger cosas y tirarlas. ¡Hola! Soy fuerte. A ver. Yo creo... Ah, que está atado. Porque está atada la ropa. Vale, oseamos... Como... ¿No puedo volver a guardar la ropa? ¡Ajá! Victoria. ¿Y asumo que no habrá nada más? Pues nada. ¿Y esto? ¿No hay nada dentro? Bueno, pues... Esto ya igual me va a costar... Más guardarlo, ¿eh? Vale, le doy. ¡Ajá! ¡Qué bien! Fantástico. Tuvo de plástico usado... No, no creo que vuelva aquí. Tarjeta de circuitos quemada... ¿Los tornillos no puedo cogerlos? Fuera. Fuera. Cable desilachado... La lámpara... No, ¿esto es una... ¿Esto es una lupa o no? Sí, es una lupa. A la mierda. Fuera. Este parece importante. Síntesis del habla y generación del lenguaje natural. Vale. Extracto del capítulo 3 de... No. De Sebastian Smythe. ¿Encontraré los otros capítulos o es que este es el único importante? La tecnología de conversión de voz permite a los sistemas de síntesis generar una habla basada en el diseño de su fuente o con una voz completamente nueva, sin necesidad de grabaciones y preprocesamiento exhaustivos. La calidad de la voz resultante dependerá de los datos de formación y también de la precisión de la función de conversión y de las limitaciones en el procesamiento de energía. Me alegro mucho de haber puesto esto en castellano. Vale, que una sintetización de voz, que sí. No parece nada más importante. Espacio... Bueno, a ver. Tengo esta... ¡Jop! Vale. Da igual. Esto no... No es lo que puedo coger. Ah... Lucky's... ¡Fuera! ¿Eh? 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 ¡Ah! La silla. ¡Setas es para débiles! Puedes cogerlo todo, ¿eh? Electrónica práctica. Extracto el prefacio de electrónica práctica de Antoinette Chocall. Mediante una serie de experimentos prácticos, este manual le presentará los fundamentos de la electrónica moderna analógica y digital. Cuando lo termine, será capaz de construir cualquier circuito sencillo. Como dijo una vez Thomas Edison, para inventar, lo único que se necesita es una gran imaginación y un montón de chatarra. Y un colega que sepa hacer cosas y poder robarle las patentes. Eso también es útil. No, 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 no. Ah, mi contraseña es Fparadox. Interrogante. Está bien tener... Tener símbolos así para mejorar la seguridad. Examinar. Los tineros de trabajo de los empleados de Danstar a menudo contienen información, archivos y utilidades valiosas. T, para ver más. Muchos empleados de Danstar tienen terminales de trabajo privados, necesitarás una contraseña para poder acceder a los terminales bloqueados. Busca alrededor para encontrar pistas o usa la habilidad de hackeo para sortear el inicio de sesión. Los terminales de trabajo pueden contener correos electrónicos, archivos que descargar o utilidades especiales. Mirar. Hackear me da experiencia porque igual me... Bueno, da igual. Son las 7 de la mañana. Oh, Dios mío. Es como un día laboral normal. Oye, pues... Para ser las 7 de la mañana, ¿puedo saber? Bueno, 7 de la mañana de verano, está bien. Felicidades, la vemos bienvenida. Thomas Tucker. Nos alegra muchísimo tenerle pronto a bordo. Su primer día laboral se va oficialmente el lunes 15 de marzo, pero antes tiene una serie de ejercicios de entrenamiento que realizamos con todos los nuevos empleados para que se acostumbren a su vida en la órbita. ¡Se acercan tiempos emocionantes! Entonces, que tengamos un vuelo y nos vemos pronto. Entrega. Hola, he enviado un paquete con todo lo que necesitas para tu primer día. El uniforme, el transcript y un neuromod. Instálatelo cuanto antes, ya que lo primero que haremos por la mañana serán unas pruebas. Tus y las instrucciones están en contacto. Otra vez, Alex. Hola, acabo de hablar con mamá y papá. Tiene pinta de ser hermano. No llegarán al despegue de la lanzadera. Están en Nueva York por temas de empresa, pero te envían recuerdos. Creo que a mamá le preocupa tener a sus dos hijos fuera de su fuerza gravitatoria. Eres un cachondo, colega. Ha dicho que te comportes y que hagas todo lo que tu hermano mayor te diga. Vale, en realidad te ha dicho todo lo contrario. Se supone que yo debo comportarme y hacer lo que tú me digas. Típico de mamá. En fin, aquí arriba todos están flipando con tus ideas, así que vete preparando. Te llamaré por la mañana para asegurarme que estás en pie. Te veo en nada, Morgan. Ah, o sea, mi nombre es Morgan. Sí, es... Está bien porque puede ser tanto de hombre como de mujer. Es útil. Yo creía que como ponía solo M me llamarían Yu a secas. Pero está bien que se hayan buscado esta solución. Esto... O sea, yo soy un científico, tengo ideas, voy a un sitio y sé que habrá monstruos. Esto es el Half-Life 3. Ha salido por fin, pero no quieren llamarlo 3. Luz. ¿Para qué estaba encendida la luz? Madre mía, con este sol. ¿Puedo cerrar las persianas? Puerta atascada. Entonces no puedo abrirla. ¿Por qué me das la opción de abrirla si no está atascada? Una foto de la familia. Galactic Conquistadors. Nueve. Está boca abajo. Ahora... Canciones de Medida Noche. Una antología clásica de poemas de la dinastía Tang. Ah. En la Torre de la Cigüeña de Bang Zihuang. 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 Vale, es posible que no pueda leer esto. Ah, bueno, que era marcado. Un informe sobre la pregunta de Fermi. Hay un montón de cosas en esta habitación. Extracto del libro acerca de la existencia de inteligencia extraterrestre. Del doctor Robert James III. Estoy leyendo bastante rápido porque llevo un cuarto de hora jugando y todavía no he salido de la habitación. Pensemos que en la galaxia hay miles de millones de estrellas parecidas a nuestro Sol. Muchas de ellas incluso más antiguas. Algunas de estas estrellas tendrán planetas similares a la Tierra. Algunos de estos planetas podrían haber desarrollado vida inteligente. Algunas de estas formas de vida inteligente podrían haber desarrollado el viaje estelar. Interestelar. Si una civilización hubiese comenzado antes que la nuestra, parecería posible, incluso probable, que incluso a la velocidad prevista actualmente para los viajes interestelares ya habrían colonizado toda la galaxia. El problema reside en que no hemos detectado tales civilizaciones ni ellas se han puesto en contacto con nosotros. ¿Por qué? Primera Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Trump. Quiero decir... Tenemos... ¿Esto qué es? ¿La Play 24? Tenemos bastantes razones para pensar que... Bueno, podemos no atraer... Esto es un Kinect. ¿Kinect del futuro? ¿Puedo apretar botones? No. Nada importante. Inventario de cosas que no... Asumo que todo esto... Ah, mira. Para vender... Y supongo que me servirá para... ¿Dividir? Supongo que me servirá para crear cosas. Nada del cubo de basura... Cerrar puerta no me sirve para nada... El bolso... Ajá. El método científico. Extracto de... Arquitectos de la revolución tecnológica. ¿Y si te dijera que puedo convertirte en un matemático del nivel de Einstein en menos de 10 minutos? Diría que eres un mentiroso. Eso es el primer pensamiento que me cruza la mente, pero se apaga frente a la convicción de Alex Yu. A mi pesar, siento fascina... A mi pesar, siento fascinación. No me engaña. A sí mismo, puede. A mí, no. Alex se reclina en la silla. Te doy la bienvenida a la era del neuromod. Ah, o sea, mi hermano es el inventor del trasto este. Me puedo llevar el vino. Igual se lo puedo regalar a alguien. ¡Felicidades, Morgan! Es mi cumpleaños. Ah, por eso me ha dado el... ¿Con la I tengo el inventario? Sí. Una botella de vino espumoso enviado a la talas... Ah, este es el paquete que me han enviado. Uno de salud y cura el miedo. Ah, voy a poder tener miedo. Muy... Muy lovecraftiano todo. Está bien que brillan las cosas importantes. Voy a ahorrar mucho tiempo recogiendo tonterías. ¡Uy! Extracto del capítulo 5 del corazón del wok de P. Suedo. Cocinar con un wok muy utilizado puede ser una experiencia sublime y espiritual. Ok. La multitud de capas que componen la superficie ennegrecida se asemejan a recuerdos almacenados de todas las comidas que pasaron antes por ese cuenco fabricado con acero al carbono. Y que ahora imparten ecos de su rico sabor a cada comida nueva que se encargue de cocinar. ¡Por Dios! ¡Lave su wok! ¿Los woks se lavan? Yo siempre he asumido que los woks se lavaban. Cada vez que he ido a comer un wok me han cocinado con... ¡Ay Dios! ¿Vigor 3? ¿Qué es lo de vigor 3? ¿Me puedo llevar? O sea, si tuviera fuerza podría llevarme la nevera en brazos. No sé para qué quería hacer eso. Pero está bien saberlo. Nada que brille. Armarios vacíos. Armario vecina. No me puedo decir lo que hace. ¡Quiero café! ¡Quiero arroz! Uy, esto no ha ido muy lejos. Enciclopedia de la bromatología y la cocina. ¿Bromatología es algo sobre bromas? Extracto bla bla bla. Transglutaminasa. Eh. Una enzima de origen natural que se puede encontrar en plantas, animales y bacterias. A menudo se usa la TG para enlazar elementos con contenido proteínico y en la fabricación de alimentos tales como la carne de cangrejo. Y las bolas de pescado, los chefs la conocen coloquialmente como pegamento cárnico. Creo que voy a empezar a no leer estas cosas. Quiero decir, a no ser que me parezca interesante, o sea, que sea importante y demás, pausad el vídeo y leerlo si queréis. O sea, yo no voy a... Es que, a menudo, las tonterías, oye. He conseguido poner... No, todavía no me he puesto la ropa. Segundo objetivo. Abre la puerta de tu casa. Con. 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 Vamos a cerrar. Sí. Puedo correr. Pero tengo esta mina. Cerrado. Podría cogerle esas cosas y tirarla a la quinta puñeta, pero prefiero no hacerlo. No. Patricia Barna. Eh... Aquí. Sí. Gracias. Sí, sí que lo sé, sí. Puede. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué ha sido esto? ¿Cómo que se supone que...? ¿Me estás te vigilando, señora? Aquí veo algo más. ¿No? ¿Me puedo mirarle el móvil? These things can be tricky, you know. Yeah. Se supone que tengo... No puede hablar conmigo. La voy a meter en problemas. Esto... Esto tiene bastante pinta de que me... Me está vigilando. Espacio para saltar. Mayúsculos para escutar. Uy. Uf. Hostia. Complicado va a ser esto. Porque... Ah, vale. Está agachado ya. Bueno, pues nada. Seguro que no me... No sé, yo... Es bastante sospechoso. Mi planta. Está bien saber que el ascensor sabe dónde vives... Y te lo marca como... Mi planta. Yo quiero hackear cosas. Tendría que haber hackeado el ordenador. Un helicóptero... ¿Seguro que puedo hackear algo por aquí? A ver, algún objeto... Algún coleccionable... No. Pues nada. La que tengo que entrar por un lado concreto. ¡Ostras! Una limusina, helicóptero... Oye, que estas cosas igual existen, ¿no? Pero yo no las he visto. Vamos a irnos a irnos a nuestro camino. La instalación de Transdodio es solo un corto hop. 78 grados. Los cielos claros todos los camino. Todo va a ir bien. Puedo mirar el pasaje. La música está bastante bien. Siempre y cuando no se largue un montón. El viejo. ¡Pájaros! ¡Eso es una buena vista en la bella allí! Arkan Studios Productions... ¡Ah, eso no está en el puente! ¡Eso son los créditos! Creía que era algo tipo lo de Hollywood o algo. Es una forma original de hacer los créditos, ¿sí? ¿No hay nada más? Un pedazo de edificios hoy. Oye, no estaba tan lejos, ¿no? O sea, esto es un par de paradas de metro, como mucho. Está bien saber que una empresa se pone de nombre Presa. Me da mucha confianza para invertir en ella y demás. Ahora, el centro de pruebas. Asumo que el centro de pruebas será el... Calibración. Será el tutorial. Soy un operador de ciencias 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 de ciencias. Transstar tiene más de 10 de las instituciones de arte en el mundo. Más, si cuentas el sistema de ciencias de ciencias de ciencias de ciencias de ciencias. No será mucho antes de que estés en un teléfono para Talos I. Todo el mundo está en el momento de ver lo que estás capaz de, Dr. Hugh. Sé que estoy. ¿Qué? ¿Dromas? ¿Qué? ¿Dromas? Tienes más de confianza. Estoy seguro que tu hermano está esperando por ti. Sí, yo también. El elevador te llevará directamente a la zona de prueba. Y... Se ha cansado. ¿Debería cambiar posición? Se ha cansado de hablar conmigo. Vale. Y... Quiero ver... ¡Ajá! Vale, por aquí... No puedo jackear. No puedo jackear. ¡Ja, ja, ja! Cuando chocas. Voy a salir un momento. A ver si puedo ponerlo en castellano. Para los diálogos. Espero que el doblaje esté bien. Y de paso compruebo... Compruebo cómo guarda. Si guarda a principio de escenas o... En cualquier momento que haya guardado yo. Y así lo sabremos para luego. Espero no empezar en la habitación porque eso será bastante horrible. Bueno, casi estoy esperando que salga Bloodborne aquí en medio. Con el tiempo de carga. Vale, parece que... Guarda exactamente donde he guardado yo. ¡Fantástico! ¿Debo cambiar de posición? Nada. ¿Puedo usar este? No, tengo que usar este. Hola, Morgan Yu. Tiene una cita a las 9.00 en la instalación de pruebas. Por favor, confirme. Examinar. Mirar. Volver. ¿Cómo salgo de... Aquí? Morgan. Por fin. No me entusiasma, ¿eh? ¿Me vas a hablar o...? No te queda mal el uniforme de Transtar. Espacio personal, por favor. Sigue a rojo. Puede. Las pruebas parecen poco convencionales, pero es la tradición de los Yu. Llevamos en la sangre romper las normas. Cuando empiecen las pruebas, solo actúa con naturalidad. No lo pienses. El doctor Bellamy te explicará el proceso. Estarás bien. En órbita la próxima semana. Prometido. Disculpe, recibirán a su hermana en la sala A. Bien. Escucha. No te preocupes. Te veré después. Yo quiero hablar con este señor. Morgan. ¿Qué? ¿Puedo hablar? Ojalá pudiera mostrarte en qué he estado trabajando. Ahí hay algo que brilla. ¿Pero haces un botiquín? Será mejor que entres ahí antes de que Bellamy se impaciente. Creo que eso no está doblado. Esto no es lo mismo que... Sí, es exactamente lo mismo. Nada por el suelo. No es importante. Buenos días, Morgan. Soy el doctor Bellamy. Parece que hoy tenemos pruebas que hacer. Probablemente esto te resulte algo extraño, pero... Confía en mí. Sé que lo vas a hacer genial. ¿Todo bien? Estupendo. Empecemos. Para la primera prueba, quiero que retires las cajas del círculo rojo tan rápido como puedas. Sigue tu instinto. ¿Vale? Genial. Pulsa el botón rojo cuando quieras. Espléndido. Es... Todo está en orden. Pasemos a la sala B, entonces. Vale que es el tutorial, pero esta prueba ha sido completamente idiótica. Bien, Morgan. Escúchame. Quiero que te escondas lo mejor que puedas en esta sala. Sin prisa. Relájate. Piénsalo bien. No, estoy bromeando. Solo dispones de nueve segundos. Pulsa el botón rojo cuando quieras. Mira. Está... Se ha... Escondido tras la silla. ¿Algún... Registro sináptico? Ninguno. ¿No? Está bien. ¿Y qué esperabais? Lo siento, no nos detengamos, Morgan. Ve a la sala C. Lo haces genial. Esto ha sonado un poco... Oiga. ¿Qué esperaban que hiciera? Si solo hay una silla. ¿Volviera invisible? ¿Es eso? ¿Voy a conseguir poderes de invisibilidad? A mí no es el... Aquí sí puedo esconderme. Vamos allá. En esta prueba, pulsa el botón azul al otro lado de la sala tan rápido como puedas, de la forma más natural e intuitiva posible. Sin pensarlo, simplemente hazlo. Pulsa el botón rojo cuando quieras. Pulsa el botón azul al otro lado de la sala. Lo siento. ¿Puede alguien explicarme qué está sucediendo? Simons. Instalé solo lo que Tina me trajo. ¿Lo comprobaste? Altavoz aún conectado. O sea, yo debería tener poderes ya, ¿no? Lo siento mucho, Morgan. Tenemos algunos problemas con el equipo. No es tu culpa. Lo estás haciendo genial. Una última sala. Pasemos a la sala D. Sí, sí. Yo ahora mismo debería tener poderes de invisibilidad y probablemente telequinesis. Y no los estoy desarrollando porque nadie me ha dicho que los tuviera. Ah, acabo de darle un botón. ¿Alguien puede traerme un café? Se lo agradecería. Gracias. Vale, Morgan. Siéntate en la mesa, por favor. Buen trabajo. Mira la pantalla que tienes delante. Voy a mostrarte una serie de preguntas. Elige la respuesta que tenga más sentido para ti. Pulsa iniciar para empezar. Ah, que tengo que darle con la tecla. Cuando quieras, Morgan. ¿Planeas unas vacaciones? ¿Vas a ir a algún sitio familiar que sabes que te encanta o probarás algo nuevo? Probablemente algo familiar. O depende. ¿Voy con gente o voy solo? Si voy solo, familiar. Bien. Le has pillado el truco. No pares. Que es una pantalla táctil, por el amor de Dios. Te han sentenciado a muerte por tus acciones. ¿Cómo te sientes? ¿Qué acciones? Siento preocupación no se acaba de pasar. Siento ira. Nadie tiene derecho a hacer eso. Siento calma. Mereció la pena. Siento preocupación. ¿Preocupación? Ah, eso. Es complicado. Un tren sin frenos se acerca a cinco personas atadas a los raíles. Puedes hacer que cambie de vía, pero hay una persona atada a la segunda vía. Hombre, a ver, yo cambio las vías porque no me habéis dicho... Bien. ...quién es esa gente. Ahí está la cosa. Un tren sin frenos se acerca a cinco personas. Te encuentras en la plataforma junto a un hombre increíblemente gordo. Si le empujas a la vida, podrías detener el tren. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo voy a detener el tren tirando a un señor? ¿Estás de coña? ¿Me tomas por imbécil? Anda, hombre. Ya casi está. Un tren sin frenos se acerca a cinco personas atadas a los raíles. Podrías detenerlos si saltaras a la vida, pero morirías. Me empujo al gordo. No, a ver, si tengo la seguridad que saltando a la vida le salvo, claro. Pero tengo que tener la seguridad, ¿eh? No un... Uy, si me pongo igual lo freno un poco. Bueno, un señor gordo. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? He visto... ¡Ah! ¡Qué hostias! ¡Oh! ¡Uy, ey! ¡Ah! ¡Pero que me han envenenado! Oiga, igual debería... Tomarse el café un poco menos cargado. Échale un poco de leche. Azúcar. Simons, ¿qué ocurre? Hay un problema. ¿Qué pasa con Morgan? Está viva. La han sedado. Límpialo todo. Estoy de camino. Eh... A ver... Hermano. Hermano. Buenos días, Morgan. Hoy es lunes 15 de marzo de 2032. Ajá. Esto no puede ser bueno. He viajado en el tiempo. Uh, ¿tengo poderes de viajar en el tiempo? ¿Qué pasa? ¿O estoy soñando? ¿Inventario? ¡Oh! Todas mis cosas. No hay objetivos. No hay mail. ¿Qué va a pasar? Algo raro. A ver... La música ya me está indicando que algo raro está pasando. O sea... Pero yo lo voy a coger todo de nuevo por si acaso. No sé a qué. Leer... ¿Esto no ha cambiado? No, decía que no hubiera cambiado el texto o algo por el estilo. Pero no... No aparece. Voy a coger la botella. Antes estaba aquí la botella. He cambiado de sitio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ahora sí que voy a hackear. Ah, todavía no tengo nada de hackear. Oh, seis emails. Peligro, márchate ahora. Enero, Morgan. Peligro, márchate ahora. Peligro, 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 peligro. ¡Vale! Algo raro está ocurriendo. Algo aquí. No. Aquí. No. Igual son ex. Igual son extraterrestres. Por eso me está avisando esto. Yo por aquí había cogido cosas. Corazón del wok. La nevera. Voy a coger los objetos por si son las moscas. Si luego no los tengo... ¡Una taza! Y sale monstruos de las tazas. Pero ahora ya no tengo... Ya no está la nota. ¿Y en el espejo me puedo mirar el...? No me puedo mirar el ojo. Pues nada. ¡Empieza el juego! No, claramente la señora de fuera de las cañerías me está vigilando por algo. A ver si resultará que la mierda que me he puesto... ¿Y este cambio de música? Veamos... Tengo una linterna ahora de donde la he sacado. Llave inglesa. Eh... Hola, Morgan. Es hora de que hablemos. Mi nombre, código, es January. No estás soñando. Lo que sucedió ayer fue real. ¿Fue ayer? Si quieres saber qué está sucediendo, primero tienes que salir de tu edificio de... Apartamentos, no estás a salvo. Hombre, ya. Quiero decir, hay un cadáver aquí. Que le ha pasado un poco lo mismo que al médico. ¡Ey! ¿Dónde está el ascensor? ¿Qué tengo ahora? O sea, me robaron todo el inventario y lo volvieron a dejar exactamente donde estaba. Una granada azul diseñada para medrar en las condiciones existentes a bordos de la Talos 1. Restablece 5 puntos de salud. ¡Ah! Granada de fruta. Eh, materiales verdes. Ah, materiales. Se mueve si lo... Lo que ponía de... Antes ponía algo de... De desmontar, bueno, no sé. Refrescante lata de té verde frío elaborado por las cojinas. Glucosa de emergencia. Una bolsa de adhesión argentariana. Componentes universales, limpiadores y adhesivos, limpiados y reparaciones. ¡Oh, chips! ¡Guay, guay, guay! Ahí vamos a tener un montón de cosas que mejorar. ¿En datos hay algo? No. Los mails de January. Notas, que son lo que he leído. ¡Pues nada! ¿Todo sirve para algo? Cadáver. Hay algo detrás, ¿no? Me ha parecido que brillaba... No, parece que no... ¿Qué es ese estado? ¿Qué es eso? Ah, que estoy cansada, supongo. Vale, volvamos al apartamento. ¿Puedo romper esto? ¿Puedo romperlo? ¿Sí? ¡Ajá, jajá! Tengo que agacharme, pues... Más botellas para mí. Bien. Estás en simulaciones. Ahora dirígete a la salida. Me mantendré en contacto. vale 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 era todo falso por eso esa me ha dicho que tenía que seguir avanzando porque era toda una simulación vale 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 esto se ha puesto es súper interesante un poco fusión entre half life y y el portal con lo de salir oye papel de váter esto parece útil no sé si vale la pena me siento observada las escaleras vamos a dar la vuelta si al otro lado hay alguna cosa interesante más botellas hoy esto se me llena o qué se me parece que puedo modificar para tener más espacios a la que empieza a tener armas esto se me va a llenar no puede ser bueno que ha sido servido que ha sido servido ¿Qué? ¿Qué era eso que me ha salido en la pantalla? Vale, acabo de entender Acabo de entender una tira de un cómic que he visto hoy o ayer, no me acuerdo Donde básicamente cuando veías dos objetos duplicados disparabas a uno Parece que estos bichos se pueden transformar en objetos Por eso el otro se había transformado en una taza de café Y este se había transformado en algo que había por aquí encima, que no he llegado a ver Y ahora mismo no estoy seguro de si lo he matado o ha huido Pero supongo que lo interesante es que no me pille y me drene ¿Puedes esperar a ver? ¿Ya está? Ah, ja, ja Por eso no podía abrir el otro armario Aquí he venido Ah, mira Ya, con lo de ir Sigue La llave inglesa Efesto Hefi Con manilla giratoria es una herramienta estándar para todo el personal de mantenimiento Empleado en las instalaciones de Tristar Resulta útil para la aplicación generosa de golpes, reparadores y agitación mecánica Ok Usa botón 1 para dar un golpe Mantén pulsado para cargar tu ataque y causar el máximo de daño Todos los ataques con llave inglesa consumirán tu aguante Silencio cuando está la simulación en progreso No entres Salvo en Con el traje No interactúo con el sujeto Siempre ponga Los objetos donde estaban Jeje Con lo que se cargue se puede encontrar Intente no golpear Los cristales cuando esté en la zona de observación El helicóptero también era una simulación Asegúrese de limpiar El tejado De los objetos O sea, si yo tiro un objeto en el tejado Que cuando vuelva el helicóptero no esté ahí Porque asumo que volvemos al mismo sitio Y que el helicóptero vuelva a su sitio A ver Yo quiero Vale, necesito o hackear o el número Déjame ver el diploma A ver Diploma Máster en computer University No parece que haya Ningún número No se encontró Contraseña Nota He encontrado la contraseña Uy, qué bien Ordenadores resistentes Recordatorios sobre la política de contraseñas de la empresa Vale, sí El típico chiste de no apunte a las contraseñas Etcétera, etcétera Nota sobre esta mañana Sé que el incidente de esta mañana perturba a muchos Para evitar que cuando el pánico necesariamente Absténgase de ponerse en contacto con el personal algeno de su departamento En breve se emitirá un anuncio en toda la estación Hasta entonces la señora Lázaro y su equipo de seguridad Están en alerta máxima Atenderán cualquier consulta que tengan Sé que algunos están preocupados por el doctor Bellamy En este momento está siendo tratado en urgencias Y su condición es crítica pero estable Gracias por su paciencia y dedicación a este proyecto Estoy bastante seguro que mienten Simons, los resultados de la prueba deben haber dado negativo Instalaste los neuromods correctos Ponte en contacto con Graves Ya averigua que ha salido mal Esto debería ser tu máxima prioridad Nota Pedido de fabricación Número 65489 Entregar a Marco Simons Unidad de referencia 65489 No creo que sea pero 65489 65489 No Pues nada Son cuatro números Esto no puedo usarlo No sé si me he olvidado El código El código es Pues no lo sé Está Muy borrado esto Uno No, es que ni idea ¿Alguna forma de verlo? Igual luego con algún tipo de poder O algo por el estilo Luego si eso Si puedo igual vuelvo Y si no Pues nada No la puedo ir a abrirla Ya ves tú El vídeo es del helicóptero Esto es el otro lado Me he dejado esto por recoger Al parecer Otra nota Duerme Se despierta a apagar la alarma Comprueba el transcar En ordenador Le dice de esas tareas Se ducha Se pone en el informe Sale de apartamento Pues hoy no me he duchado Y ayer tampoco A la mierda Está joder pervertidos Eventos de sonido Para ver la sincronización De los eventos de sonido Consultar el programa de pruebas Notas Han desactivado las imágenes De la paloma Debido a un error En los datos de renderizado Eh Morgan Despierta Estás perdiendo el día Bueno Llegado el helicóptero El helicóptero a recogerte Son solo unas cuantas pruebas No olvides ponerte el traje ¿No puedes saltarme? Te veré pronto Escucha Es genial Que hayas decidido Venir a bordo Vamos a montar Una buena Morgan Como en los viejos tiempos Ah esto es de cuando Bajo al piso Supongo Ah supongo es Oír Oír palomas Cuando me acerco al helicóptero O algo por el estilo Parece Más o menos Y he visto Todo lo que podía ver Por aquí Así que vamos a avanzar ¿Puedo coger el ascensor? Azotea Mi planta Lo más interesante Venir por aquí Ah el helicóptero Supongo que esto baja Y es todo La ilusión del tejado Y demás ¿No? Eh ¿Eh? Entrada. Igual por eso ponía mi planta. Cuando le doy a confirmar, todo esto se transforma. Ah, pues lo tenían bien montado, eh. Método científico. Se supongo que podré volver luego. El menú selección rápida te permite alternar alternativamente entre armas y poderes, asignar armas y poderes en tu inventario, vale. Se supongo que se refieren a esto. Vale, la E es para curar, la Q y la C, la C también es para curar, la Q es para algo. Error de Windows. Veamos. Entrada azotea. Restaurece la configuración. Atrás. Atención a todo ese que no se entra... Esa misma. No me digas que pasa. Madar... Cacoplasmus tifón. Todo el mundo los llama miméticos. Ten cuidado con lo que recoges. Wow. No esperaba que rompieran el cristal, sinceramente. No. No. Algo aquí, no. Me voy, me voy. Mails. notas sobre esta mañana el incidente Alex ha pedido que todas las órdenes pasen por él después del ataque que le dio a Morgan en la interrogatoria a falta de una evaluación psiquiátrica Alex puntualizó que no quiere más sorpresas por parte de Morgan, nosotros tampoco dando por supuesto que Morgan lo olvide todo desde la última prueba como está previsto aún así la respuesta agresiva a los mismos criterios de prueba han sido claramente una divergencia recomiendo que empecemos a registrar la deriva de personalidad de cara a las siguientes pruebas en los interrogatorios las mismas pruebas vale así que me están haciendo un montón de pruebas papel arrugado ah, ¿puedo coger el papel arrugado? ¿tengo papel arrugado? ¿cómo me sirve para componentes y demás? ah, mira Alex Simons ¿qué ocurre? hay un problema ¿qué pasa con Morgan? está viva la han sedado límpialo todo estoy de camino a ver a ver vamos a una vista aérea del laboratorio en este momento en este momento he temido a que me cayera pero no de arriba hay algo a ver si ¡ah! debía haberme lo visto venir debía haberme lo visto venir a ver a ver a ver a ver necropsia necesario o sea o sea es que estaban los dos de lado que tendría que ¡ugh! hombre Greg Mikkelsen ah mira ya que estoy voy a comer algo ¿cómo se come? recupero un poco de salud comer comer no puedo comer 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 beber beber comer para ahora lo dejaremos así azotea espejo energía y se cambia muy bien montado si señor ¡oh! ¡oh! ¿qué? esta vez no ha colado ¿eh? ¡eh! me he curado ¿por qué me he curado? ¿he conseguido escudo? no estoy muy claro lo que ha ocurrido pero bueno ha sido útil este desvío sigamos avanzando ¡ah! ¡quitádmelo! ¡ah! nadie ha podido impedir que los miméticos se multiplicasen desde que se escaparon de la contención voy a ayudar para que sigas con vida avanza un poco más bueno vamos a seguir avanzando ¿esos zapatos se están moviendo? No Residuos biológicos peligrosos Sí, eso es algo que mola tener en el bolsillo Sí, señor Voy a coger los kits médicos ¿Hay algo por aquí? No La paranoia La paranoia ¿Es quizá esta? No Remote manipulation, computer Nada A ver, mails La próxima prueba Necesitamos ajustar las salas al nuevo plan de pruebas Las configuraciones son las siguientes Bla, bla Notas sobre esta mañana Urgente Creo que Belami ha sacado del departamento de investigación datos relacionados con el mimetismo y la manipulación remota Veo urgencias y pilla de su cadáver la tarjeta de acceso a su camarote Perdona si suena macabro pero Alex se volverá loco como alguien más se haga con esos datos ¡El cabrón del doctor! ¡Nos la ha liado! Juega a tu manera Juega a tu manera, experimenta con tácticas diferentes para superar desafíos y enemigos Puedes superar una puerta cerrada así, buscas la tarjeta de acceso, encuentras una rota alternativa A medida que aprendas unas capacidades tendrás disponibles más opciones Ese me gusta Hay un bicho Necesito... a ver, necesito aquí la llave Lo oigo por aquí Tiene que ser una de las sillas O sea... O sea... Pero me parece que... ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué me sale una llave inglesa? ¿En el aire? ¿Se habla de la inglesa? ¿Aquí, concretamente? Espera, que igual está al otro lado de la pared Yo esto no debería estarlo viendo ahora Mail Te voy a mirar el informe que han escrito Alex y Morgan Por ahora, aquí tiene la visión resumida La atención de la habilidad nueva mediante un neuromod funciona de forma similar a como el cerebro que era recuerdos nuevos De hecho, es imposible por ahora separar los cambios que el mod efectúa de los que corresponden a la formación normal de recuerdos Así que si quieres retirar el neuromod que te permite tocar el piano como Gustav Leitner, tu cerebro volverá al momento en que lo instalaran Vale Querían que la mente de Morgan estuviera inmaculada para recibir los prototipos de neuromods Eso conlleva ir muuucho más atrás Esta es la razón de la simulación del apartamento Lo único que puedo decir es que sin duda los Yu están consagrados a la ciencia Osea Que la cosa está en que yo estuve de acuerdo con que me hicieran esto Que bien Que bien todo, oye Que bien todo Error Quiero hackear ¿Por qué no me dejáis hackear? A ver I want to hack the world Ah Oh, ¿puedo recolectar plantas? Aquí parece que no Vale Tengo claro de dónde ha salido De ordenar pruebas Lucy en observación Ver a Bellamy Pruebas de Inflameded canceladas indefinidamente Alex quiere saludar a Morgan antes de la prueba Vale Hay otro Nos quedamos a dos distraces Pizarra Fail, fail, fail Nada en el archivador Nada en el calendario Plantas Oh, una tarjeta de acceso Correos Resultados de la deriva de personalidad Aquí tengo los resultados de las pruebas de personalidad de hoy Al comparar las últimas pruebas con los resultados anteriores Se puede apreciar una deriva No es la primera vez que pasa Se lo comunicaré a Alex A continuación Copio y pego la prueba Más reciente como referencia Vale, sí Lo de eso A estas alturas El agotamiento de Morgan está limitando nuestra capacidad para obtener resultados provechosos Por no hablar del daño a largo plazo que le estamos causando por la constante instalación y extracción de neuromods ¿Me repite porque hemos prorrogado la prueba de forma indefinida? Sí, yo también me he dado cuenta Sabes que no puedo divulgar nombres Pero hay mucha gente en tu departamento que ha estado presentando casos de ansiedad aguda Aunque el pico es mayor que en el personal de psicotrónica Estoy viendo con Kellstrup la forma de paliar el estrés allí, pero me preocupa que no se trata de casos aislados Se lo comentará a Alex en la próxima junta directiva Problemas en el paraíso laboratorio Vale, con esto tenemos la tarjeta Pero otra cosa que podríamos hacer si no la encontráramos Es subirnos aquí Y abrir esto Me gusta hacer las dos cosas y parece que hay objetos A ver ¿Qué? Vale Me voy a llevar el tanko explosivo Me han dicho que no me pare y eso es exactamente lo que acabo de hacer Esto está muy pensado para usar mandos, en serio Me faltan ¡Oh, pop, 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 pop! ¿Puedo verlos? Ah, no puedo reparar A ver Podrás reparar muchos objetos en la tabla suena si cuentas con la habilidad repalar y con suficientes repuestos Para reparar un objeto, monte pulsado, vale Banal de control Creo que tengo recambios pero no tengo... Lo que no tengo es la habilidad ¿Qué? No tengo que hacer Durante un momento no me ha visto, ¿verdad? Balas de 9 milímetros Parece que si no están escondidos Puedo verlos Efectivamente Y si voy con cuidado Ellos no me verán a mí Cañón glue Cápsula para glue El cañón glue de transtar Gel de letargo para la obstrucción de organismos Incapacita y moviliza los objetivos sin dañarlos También puede apagar llamas Y detener temporalmente los arcos eléctricos Al endurecerse El disparo del cañón glue también se puede usar Como plataforma escalable Pulsa y mantén pulsado para hacer cosas No, quiero llevármelo todo Quería lanzar hasta ver si conseguía poderes Pero esto está avanzando un montón Tengo 337 Bueno, es bastante Pues hay un montón Perdón ¿Puedo abrir esto? A dejar Esto no ha funcionado Ah, es esto Ah, esto es lo que veía yo antes en la pantalla Ah, esto es lo que veía yo Morgan, ahí, en el hall Coge el neuromod que verás en la vitrina de exhibición Normalmente suele ser falso Pero lo cambié por uno real para ti Los neuromods son esenciales No sobrevivirás sin usarlos para instalar nuevas capacidades Ya he actualizado tu transcribe con la lista que solicitaste Echa un vistazo A ver, ese cubo Estos cubos es Bicho ¡Seguro! Ahí está el objetivo ¿No puedo entrar aquí? ¿Seguro? ¿Me puedo romper? Ajá, vale Vale, necesito No veo ningún número Ya está Tendría que haber dos calabres Ahí está Detrás de mí No, creo que voy a coger La magia O el neuromoto Lo que sea Para ver si vamos a dejarlo por hoy Pero yo antes quiero conseguir esto El neuromoto es un invento revolucionario De transtar que te permite aprender nuevas habilidades y capacidades Pulsa N para abrir tu transcribe y ve a la sección de neuromods O sea, a ver, que son los plasmidos del bioshock Que a mí no me liáis Científico Científico Aprovecha los conocimientos científicos La medicina y el equipo de laboratorio especializado Ingeniero Especialízate en modificar el equipo Hacer reparaciones y acabar con los problemas con tu llave inglesa Seguridad Potencia tus capacidades físicas Tu habilidad con las armas y las tácticas de seguridad Sigilo Si le doy lo uso No, vale Aumenta tu salud y tu aguante Corre, desplázate sigilosamente Trepa y esplinta Un 5 más rap No, esto no Aquí no hay nada más que me interese Armas de fuego Concentración de combate Sigilo Los enemigos tardan más en detectarte Cuando avanzas sigilosamente o te arrastras Vigor Reparación Neuromods requeridos 1 Arregla porces repitacionales Fabricadores Encycladores Avereados Usando repuestos Médico Hacker Me interesa Hacker No, mierda No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No han pasado 5 minutos No, no han pasado 5 minutos ¿Dónde hay más neuromods de estos? ¿Dónde hay más neuromods de estos? O sea, quiero decir Habilidades de hackeo ¿Me han dado información para saber cómo hackear? Bueno, da igual Lo vamos a dejar aquí por hoy Porque podemos explorar en un montón de sitios ya Y esto nos va a llevar un buen rato Venga, nos vemos en la próxima Espero que esto no parece ser un juego de terror Pero sí de darme unos sustos de muerte constantemente Hasta la próxima Hasta la próxima